El parkour para mí es un estilo de vida Porque el parkour consiste en cruzar obstáculos de una manera eficaz Un punto A, un punto B Entonces eso aplicó en mi vida cotidiana Entonces yo enfoco personalmente el parkour Dando el valor de mí mismo Y enfrentar los problemas de día a día, sobresalir No dejarme caer Y eso es lo que también tenemos que incentivar a los muchachos de hoy en día Somos más familia, no manejamos el término de lo que es la competencia Venimos, entrenamos Nos ayudamos mutuamente Lo que buscamos es aprender unos de otros El que sabe más enseña El que sabe menos va aprendiendo Buscamos estar unidos para que haya más confianza Su filosofía mayormente se basa más que todo en la autosuperación Buscar superarte constantemente Perder miedos Pero esto no quiere decir que busques arriesgar tu cuerpo Es por eso que aquí les abrimos un espacio donde podemos entrenar Distintos movimientos técnicas Para poder salir a la calle y expresar con tu cuerpo Parkour es para aprender a amarte a ti mismo, a tu cuerpo No por complacer a quien sea Aunque nadie te lo diga Tú eres lo mejor de este mundo Ser tú mismo Ven con nosotros Y comparte tu espontaneidad con nosotros Estamos disponibles aquí en la calle Ollantay En el ex martadero Desde las 4 de la tarde De lunes a viernes Sábados puedes venir a la hora que quieras Los cursos son gratuitos Búscanos y sé parte de nuestro equipo Parkour Búscanos y sé parte de nuestro equipo Parkour Búscanos y sé parte de nuestro equipo Parkour Y mira